En este caso no, en este caso nos pusimos a trabajar, a ser muy eficientes con los recursos, a que sobrara dinero y con ese dinero se están haciendo obviamente las obras que en este caso ustedes están disfrutando aquí en la Nuznaga, pero además hicimos lo mismo en campamento, lo mismo se está haciendo en Iztaccigua, lo mismo en Nero de Nakosari, lo mismo en Tierra Larga también, ven cómo son las tierras largas, pues ahí también les hicimos los drenajes en este año que pasó y el anterior, las carreteras también obviamente.